Hoy, hay luna llena, mi ojita se revela, sale en la noche a cazar, no quiere parar De noche mi gatita sale low, 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 la puta si la asomba, asomba, asomba Pues tímida va a tomar, esa gata, la ira como toda De noche mi gatita sale low, 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 la puta si la asomba, asomba, asomba Pues tímida va a tomar, tomar, esa gata, la ira como toda Ok, mi gata no discrimina y me encanta porque es sata, también me gusta cuando se pone si se arrebata A mi lobita mete a su burita es barata, y es un movimiento erótico que te atrapa Me la estoy soñando, la estoy pasando bien, me gusta ver como te tocas completa bebé Ok, tengo miel y tengo todos los poderes, y un polvito mágico que hace que tu sentido alterne He hecho otro nivel y he hecho otra cosa, cuando reina a noche se pone peligrosa Se me denuncia y así me denuncia, se me denuncia, se me denuncia Ok De noche mi gatita sale low, 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 la puta si la asomba, 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 asomba Que mi gatita sale low, 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 la puta que me olvidaba trova, trova, trova A mi vista se le suba, sova, asomba, 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 asomba Que no me le despego, porque el vidrio está tan grande que lo ve hasta un ciego. Hoy todos la salieron a casar, hoy todos se la quieren llevar. Le doblan las puertas, que esto aquí no para, baby, hasta que amanezca. De noche mi gatita sale low, 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 le gusta si la asomba, asomba, asomba. La estímida va a toa, 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 esa gata, yo me la como toa. De noche mi gatita sale low, 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 le gusta si la asomba, asomba, asomba. La estímida va a toa, 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 esa gata, yo me la como toa. Le doblan las puertas y se convierte en loba, de su casa a la disco, de la disco a mi alcoba. Si te la estás perreando y sientes que te asomba, es que quiere un knockout a los Rocky Balboa. Arisco, entro por la puerta de la disco, le gusta como tanto, como boy y como visto. Lo pongo en el cómete por si aparece algún listo, me pasa por el agua y con los ojos la desvisto. Hoy, hay luna de llena, mi gatita se revela, sale en la noche a cazar, y no quiere parar. Ella va en busca de su prensa, se te vuelve loco y se apodere tu cabeza, esa no juega. No sé lo que quede contigo, la no va cuando se pega. Antes de que se haga el sol, pero ayer te enamoré, ahora me compasió, es que baja el sonor. Lo que es 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 lo que es. lo que es 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 lo Cochín, que pasa duro. Me está roendo ahora mismo. Carnal, jejeje. Los de la Nase. Tiempo y ar. Farruko. Yo estoy el auténtico. Carnal, this is the remix. Ya cambié. Menes y Musicología. Los de la Nase. Gracias.